El Instituto Nacional de Migración condenó las amenazas de delincuentes, quienes levantaron, secuestraron y privaron de la libertad a siete agentes federales, entre ellos tres mujeres y cuatro hombres, en la colonia Siete Reyes del municipio Benito Juárez, en Quintana Roo. Los hechos ocurrieron cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde los criminales usaron varios vehículos para encapsular y chocar la unidad en la que se trasladaban los elementos. Al hacerlos descender, los funcionarios fueron sometidos con armas de fuego, golpeados y conduciéndolos así a una casa de seguridad. Una vez que se conoció el hecho, se levantó la alerta roja y se inició la búsqueda y localización. Estos agentes federales fueron rescatados y declararon recibir amenazas de muerte y ser advertidos para dejar de llevar operativos en contra de la migración irregular que transita por el estado de Quintana Roo. Asimismo, una vez en libertad, los servidores públicos se presentaron ante las autoridades ministeriales para denunciar los hechos y se abrió una carpeta de investigación para dar inicio a las indagatorias correspondientes. Un grupo de 18 personas de nacionalidad china sufrieron un accidente cuando viajaban de forma ilegal a bordo de un vehículo tipo pick-up de color rojo y para evitar ser visto se cubría con una lona de redila. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, cuatro orientales fueron trasladados a un hospital por lesiones graves. Los hechos ocurrieron a la altura del ejido El Carmen sobre el tramo carretero Mapastepec-Pijijiapan. Al lugar, arribaron paramédicos para auxiliar a las personas heridas, quienes registraban graves golpes en el cuerpo. Los paramédicos atendieron solamente a los que se encontraban en el lugar del accidente y fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Algunos chinos dijeron que habían tomado esa unidad debido a que venían caminando desde la ciudad de Tapachula, sin embargo, una de las llantas habría explotado. Integrantes de la Guardia Nacional localizaron un aparente laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, así como más de 2.700 litros de precursores químicos y diversos materiales utilizados para procesar el narcótico. Al realizar patrullajes de prevención del delito en la localidad de Acatitlán, municipio de Tamazula, guardias nacionales se percataron de un fuerte olor a sustancias químicas. Por ello, desplegaron un operativo de búsqueda y metros más adelante ubicaron una estructura improvisada con lunas, cuerdas y palos, debajo de la cual se encontraban 61 bidones con capacidad de 50 litros que contenían sustancias químicas en diferentes cantidades. Los integrantes de la Guardia Nacional notificaron del hallazgo a la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Entidad y resguardaron el área hasta el arribo del personal especializado para el retiro de estos objetos y sustancias químicas.